Hace tiempo que veo que no ocupo entre llantos ni intento mentir Que hoy mañana te veo como todas las noches que intento escribir Que manera distinta de sentir que eres preso por el sentimiento Y escúchame a mi, nadie es menos en esto, ni existe el perfecto romance civil Tal vez pienses que tu eres perfecta, que no hay nada en la vida molesta Ni tu estima tocó la desgracia y a nadie le importa si muero en la fiesta Si me quieres, dime si me quieres, doctor no importa si contestas, no Quiero sacarte para siempre de la mente, te lo juro que lo intento, ya no vuelvas más ¿Qué más me da por ti? Sabiendo lo que fui, conozco el día gris y yo aprendí a batir Conozco el mundo entero, la tranza de mongrero, sabiendo ser el jefe en mi interior y en mi guero Que poco sientes y sientes, dilo, jamás te aferres a que te han vencido A mi cualquiera me cerró la puerta, también me la cerraste, olvidé la cuenta Nada viste, tu solo creas y no estaba para nada, me lo creas y te digo que me diste Tu preferiste, nunca rendirte, a tus antojos los caprichos te comiste Y ahora que viste, cual fue su chiste, si me has hablado de lo mucho que perdiste Voy hacia el disney, crecer el business, con eso yo me juro de lo que me hiciste Voy hacia el disney, crecer el business, con eso yo me juro de lo que me hiciste Voy hacia el disney, crecer el business, con eso yo me juro de lo que me hiciste